Hola a todos, bienvenidos a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis me llamo Matt, hoy unas patatas en el horno que no te la puedes perder. Empecemos. Ingredientes, unas patatas. Las especias que vamos a usar son estas, voy a utilizar una cucharadita de las de café, una cucharadita de pimentón molido dulce, media cucharadita de pimienta molida blanca, una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, de perejil, de romero y de ajo molido en polvo. Dos cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra y vamos a utilizar una bolsa de asar para el horno. Después os indico si no tenéis bolsa de asar cómo podéis hacerlas. Vamos a poner el horno a precalentar a 200 grados. Vamos a lavar muy bien las patatas o bien le quitamos la piel o bien las limpiamos muy bien. Voy a cortar la patata por la mitad y a su vez vamos a cortar en gajos. Así, como veis. Yo le voy a dejar la piel porque así queda como más rústica, pero le podéis quitar la piel si queréis. Así, en gajos. Ahora vamos a echar las patatas en la bolsa. Ahora os indico si no tenéis bolsa de asar. Yo suelo tener siempre en casa porque son muy económicas y nos sirven mucho para hacer tanto la carne, como patatas, como pescado. Quedan muy jugosos y muy ricos al utilizar la bolsa de asar. Ahora, en la misma bolsa vamos a echar todas las especias y el aceite. mezclarlo. Como veis es una forma muy limpia de cocinar, no ensuciamos apenas nada. Ahora vamos a cerrar la bolsa. Y hacemos como dos pequeños agujeritos para que salga el vapor de la bolsa. Colocamos justo en la mitad del horno y vamos a hornear a 200 grados con calor arriba y abajo. Aproximadamente unos 25 minutos a 30. Que no tenéis horno, podéis coger un recipiente apto para horno. Lo que así es que las patatas las mojáis bien en todas las especias, que queden bien mojaditas en lo que es un recipiente, en una fuente, que os será más cómodo. Después, cuando ya tengáis todas las patatas aderezadas, las echáis en un recipiente apto para horno. Un papel de plata. Cerráis muy, muy bien, que queden bien cerraditos todos los bordes. Igualmente, hacéis dos pequeñas aberturas, como veis aquí. Una y dos. Y así directamente también al horno. Esto es si no tenéis bolsa. Tardarán unos minutos más, así de esta forma. Son pocos, será mejor unos 5 minutos más, no será más. Si no tenéis bolsa de asas. Así que tenéis las dos posibilidades por si no las tenéis. Sacamos las patatas del horno. Yo las he tenido 30 minutos. En la bandeja del horno voy a colocar un papel de hornear para protegerlos. Con ser tantas patatas aquí me van a caber bien, porque las quiero poner que queden bien separaditas. Cuidado de no quemaros, porque la bandeja también está muy caliente. Voy a cortar la bolsa y voy a echar las patatas. Están tiernecitas. Ahora le vamos a dar el toque crujiente. Vamos a separarlas. Mira esta. Se rompe de lo tierna que está. Una vez que ya las tenemos todas separadas, vamos a llevarla nuevamente al horno. Y ahora el horno lo vamos a poner en la función de gratinador del grill. Solamente queremos ya dorar las patatas. Cuando se me doren por un lado le voy a dar la vuelta por el otro lado para que se me queden por todos lados bien doraditas y bien crujientes las patatas. He colocado la bandeja ya un poquito más arriba del horno. En la segunda línea empezando por arriba, ¿veis? He subido un poquito más, porque como solamente queremos ya dorar y poner crujiente, la he colocado ahí. Así que encendemos el grill del horno y a dorar las patatas. Y aquí tenemos este espectáculo de patatas. Qué ricas. Y le dais el tono dorado que más os guste. Mirad. Mirad. Quedan crujientes por fuera, pero cuando las partimos, mirad. Es que se deshacen. ¿Veis? Quedaba crujiente. Mirad. Mirad. Quiero enseñaros esto. Mirad. Se deshacen. Se deshacen. Tenemos la capa crujiente y por dentro es una delicia de patata muy, muy suave, muy tierna. Bueno, ¿qué te han parecido? Deliciosísimas, ¿verdad? Además, quedan crujientitas, una capita así más crujiente por fuera y por dentro es que se deshace la patata. Está tan rica y tiene ese sabor tan bueno. Es que yo no me puedo resistir cuando las tengo hechas hasta ya comiendo en la cocina antes de llevarla para la mesa. Imaginaos. La verdad que son muy ricas y tienen muchísimo sabor y además se preparan en un momentito. No se llama pena nada en la cocina y como habéis visto tenemos la opción de la bolsa o como os he dicho en el recipiente con el papel de aluminio. Bueno, lo que tengáis en casa. Con la bolsa sí os digo que queda muchísimo mejor. Pero bueno, tampoco hay algunas zonas que no se pueden encontrar o no tenemos ese tipo de bolsa en donde vivimos y tenemos que tener otra opción. Y bueno, si te ha gustado esta receta no te olvides de dejarme ese like así yo sabría que te están gustando mis recetas. O bien si quieres suscríbete a mi canal y así verás la próxima receta que suba él. Que además os tengo que decir que os voy a subir con qué acompañé estas patatas. Unos filetes de lomo. No te lo pierdas. Bueno, yo me voy a despedir. Os mando millones de besos y que te veo en la próxima. ¡Chao!